¿Qué tenía que ver con la reunión prevista para hoy? Al no haber quórum, porque los únicos dos clubes que estuvieron presentes son el Club Esportivo y el Club San Martín, los otros algunos fueron únicamente comunicación telefónica, pero no fue la forma presencial que era lo que necesitábamos para tomar las decisiones definitivas con respecto a si dábamos inicio o no del torneo. Bueno, hemos pasado esa decisión para el día lunes. ¿Hubo aviso que se iba a hacer la reunión normalmente? Sí, por supuesto. El aviso era el aviso habitual con el que tenemos, en el cual habíamos quedado que el día lunes no la realizábamos, por las circunstancias que tienen que ver con las últimas reglamentaciones que están al salir o no, en cuanto a lo que tiene que ver con las restricciones conforme a la pandemia, y quedó prevista para el día miércoles a las 20 horas. Bueno, se presentaron algunos, ahora vamos a tener una reunión con los árbitros que íbamos a plantear tanto esas cuestiones como otras que tienen que ver específicamente con la escuela de árbitros, porque también están haciendo un curso de futsal. Bueno, al no asistir los clubes, al no tener quórum, decidimos, con los que estaban presentes, tomar esa definición al día lunes. Bien.